7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas WordCoin ha habido bastante polémica, sigue habiendo bastante polémica, la gente está vendiendo sus datos es una vergüenza, ¿por qué se escanean los iris a cambio de dinero? ¿por qué la gente vende su sangre a cambio de dinero? pues me temo que tengo una mala solución WordCoin es inevitable, el reconocimiento facial y sobre todo el reconocimiento del iris es inevitable y aquí por lo menos te pagan o sea que no somos gilipollas ¿por qué? porque esto vamos, lleva mucho tiempo de proceso tú ahora te coges tu teléfono y si quiere usted desbloquear el teléfono con reconocimiento facial ahora te lo sugiere pero dentro de un tiempo te dirá o pones el reconocimiento facial o no puedes usar el teléfono y que esos datos se los dejas al dueño del teléfono o a Telefónica o a Vodafone o a Nokia o a Xiaomi o a Apple pero eso sí, eso no es, eso no pasa nada el banco oye, ¿quiere usted desbloquear la aplicación a transferencia con reconocimiento facial? no, no, de momento no hasta que llega un momento que te diga no pones reconocimiento facial o te cancelo la cuenta o sea, tengo un amigo, un contacto extranjero que tuvo que ir a su país al país de origen de la mujer para actualizar el reconocimiento para actualizar la cuenta bancaria con reconocimiento facial porque si no se la cerraban o ponías reconocimiento facial o te cerraban la cuenta entonces, no solo no cobró pasta sino que encima le costó el viaje de vuelta al país con todo el consiguiente follón claro, pero eso vamos a ver es que empezamos a pensar que tenemos poder de decisión perdones, señores no tenemos ni un solo poder de decisión word code, reconocimiento facial control de identidad seguimiento, cámaras chips, etc. es inevitable esto es inevitable lo único que vas a hacer es pagar o recibir elige eres puta pones la cama o te dejas llevar al hotel de puta madre cobras una pasta porque metértela por el culo te la van a meter igual o sea, que tú eliges o disfrutar o que te duela es que es así que no, es que hay gente menores y demás que están haciendo esto vale, perfecto esos mismos menores se compran un iPhone y lo desbloquean con su cara con su cara de tíos de 16 años 17, 14 da miedo sí, da miedo el señor Sanalman que ha hecho WordCoin dice que da miedo perdona o sea, el señor Sanalman que tiene también la inteligencia artificial etc, etc hay un montón de mierdas más ¿qué pasa? pues ese es un mero instrumento o sea, entonces Nakamoto es un mero instrumento Vitalik Buterin es un mero instrumento señor Sanalman es un mero instrumento todos son meros instrumentos del sistema y hacia dónde vamos aquí uno dice que su hijo vendió su iris por 100 euros de criptomonedas hombre, más porque son 25 que te dan por registrarte y 3 cada 2 semanas 6 pues en un año más o menos has podido escoger 25 más unas 100 100 a 8 dólares que hasta ahora son 800 dólares que no está mal vale claro que esto somos una analfabeta etc, etc que follo que mi hijo se ha vendido que no sé qué no tienen consentimiento bla bla la ley la ley la ley la ley que sí que sí que la ley la ley se cambia y al final van a poner de aquí unos años reconocimiento facial obligatorio para todo para todo y como es al final no es que se hay una cara por inteligencia artificial que es bla 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 por iris y vas a ir a pagar con el iris a todos los lados es que es pero encima te va a costar la pasta te va a costar la pasta vale entonces aquí tenemos denuncias aquí hay un montón de cosas aquí hay registros etc nosotros lo hemos hecho ya hace tiempo bueno pues tenemos ahí que nos van entregando vale nos van entregando y perfecto ahora lo tenemos en 8 y dices oye es que es un timo bueno pues es un timo sí claro como todos y pensáis que el resto no es un timo si se usa ahora esta noche ahora está en 1100 en 1100 millones que en realidad son 82.000 millones porque solamente se están distribuyendo 132 millones de los 10.000 pero bueno poco a poco se irán distribuyendo a todos entonces el experimento se irá estupendamente bien y subirá un montón y luego se matará como todas las criptos y pasará a la moda y luego volverá y que quedará un reconocimiento de iris perfecto donde tú irás esto pero esto ya lo hemos visto esto de que vas a un sitio te reconocen etc etc claro que sí lo hemos visto en las pelis pues ya está o sea las pelis entonces los orbes y los datos biométricos aquí tenéis os dejamos estos dos dos links para escanear el iris y obtener los datos biométricos se utiliza un orbe que es un ojo claro el ojo al ojo una antena y la otra antena vale la APD la APD publicó una guía sobre la utilización de los datos biométricos claro es el control de presencia y acceso en tu trabajo te lo van a poner para que no engañes con los fichajes y ahí te va a ser obligatorio pero al menos aquí te pagan volvemos a decir lo mismo si es que esto va a ser obligatorio coño coge pasta no seas tonto al final una empresa te va a obligar o una empresa o el Estado o lo que sea te va a obligar a entregarlos con el tiempo se usarán y encima te tocará pagar o sea o lo haces tú por modo tu propio y recibes un dinero cada equis tiempo o dentro de y entonces pues con el tiempo tendrás mil, dos mil tres mil dólares de esto y dices bueno no me ha costado dinero aquí que vayan a buscarlo y ya está que ojo todavía hoy no está asociado tu iris a tu identidad de momento o dentro de dos tres años ya sea el banco ya sea el Estado ya sea una mezcla de todos ya sea tu móvil etcétera biométricos para acceder y encima te tocará pagar claro que tiene riesgos venta de información a tercero por supuesto que sí vale si lo tiene todo si esto es malísimo si esto es malísimo si ya sabemos que es el nuevo orden mundial que nos va a esclavizar a todos pero coño cobra cobra porque es que al paso el nuevo orden mundial lo vas a pagar tú aquí por lo menos te dan la oportunidad de cobrar algo vale aquí tenemos WorkCoin porque es tan valioso su iris y lo estás escaneando lógicamente porque te da tu identidad hay una violación de reglamento de datos de la Unión Europea bla 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 vuelvo a decir lo mismo hasta que la Unión Europea imponga que tengas para estar en el banco tengas que escanear tus datos biométricos es por tu seguridad y te va a tomar por el chulo por mi seguridad ¿qué es? por mi seguridad es que me me das pasta en la cuenta que todavía no lo he visto las personas antes de entregar tweets deben ser informadas previamente y con claridad entre otras cosas de quién es el responsable la finalidad de los datos etcétera etcétera es controlarte ¿vale? siempre existe un riesgo que sufre una filtración a causa de un ciberataque sí, claro que puede existir una filtración a causa de un ciberataque claro ¿qué casualidad? hay ciberataques por todos los lados siempre pasa lo mismo en fin se usa para demostrar que el usuario es humano y evitar que se beneficie varias veces del valor inicial de criptomonedas bueno pues esto para saber que el usuario es humano pues claro que se usará porque es la única forma de verificar que eres humano porque ya las máquinas la inteligencia artificial es tan avanzada que puede saltarse cualquier proceso de eres humano si ya lo sé ya sé porque he aprendido a saltarme todos los captcha y a saltarme y todo con una IA vas a generar la cara de un tío pero vas a poder generar su iris va a ser mucho más difícil en fin que que sí que somos malísimos que nos hemos asociado al nuevo orden mundial que hay menores haciéndolo esto que la gente no tiene ni puta idea no preocuparse no hagáis nada y decir pero llegará el momento en que el estado te pedirá escanear el iris el banco te pedirá escanear el iris para comprar el pan tendrás que escanear el iris para ir a currar no escanear el iris y encima te tocará pagarlo pues tío no pongas la cama no seas la puta sé la puta pero cobrando no pagando así que activatelo o si yo te voy a desactivar vete pensando dónde te vas a ir porque en algún momento te vas a tener que pagar por hacer esto te guste o no aquí por lo menos te ayudan a hacerlo vale en España en España hay un montón de sitios aquí lo han hecho habrán hecho alguna de estas queda mucho tiempo para que esto se imponga pero vamos a facilitarles el trabajo porque esta es gratis no solo no es gratis sino que encima te pagan como no vaya al ritmo que necesitan tendrás que pagar tú que elegimos mucho menos de lo que pensamos que esto va a ser sí o sí te guste o no pues elige recibir pasta porque la siguiente va a ser pagar un abrazo y hasta siempre